Este pueblo fue fundado el 15 de agosto de 1906, aquí en Cafetal, que hoy es Cuatro Vídezón. Está el futuro y otras cosas más que tiene, digamos, la zona para exportar, el turismo, por ejemplo. La vida del pescador no es fácil. Si tiene suerte trae 15 kilos, 20 kilos. Más antes, bueno, no traía harto pescado porque motivo que no había energía, ¿no? Y obligaba a traer unos 2 kilos, 3 kilos solo para el día nomás porque si traía además se fregaba. Pero hoy en día tengo un frizzy. Este es el pescado que he pescado hace más de una semana, pero aún así está fresquito. Acá ya había energía desde el año pasado. Como yo tenía este negocio en Santa Cruz de vender helado, dije ¿por qué no lo puedo hacer acá si hay la energía aquí en Cafetal? Y es la primera heladería que hay aquí en Cafetal. Entonces, con la electricidad que hay las 24 horas al día, eso nos facilita mucho acá en este pueblo. Porque aquí la mayoría de los que trabajan son los hombres. Pero ahorita muchas mujeres se están animando a emprender, a abrir sus negocios. Yo acá llegué en el 2011 cuando no teníamos lo básico, ¿no? Que era la luz, el agua y todo eso. Me llegó esa idea de poner un negocio, ¿no? Lo que es la carnicería, no faltar con la carne de res, con el pescado. Yo lo compro al pescador. Entonces, luego lo hago congelar y ya luego lo fileteo. Ya podemos emprender trabajos, tantos mujeres como hombres. El proyecto supuso generación de empleo directo e indirecto, ¿no? Se contrató mano de obra para hacer la preparación del terreno. Ese ya fue un primer beneficio para la población como fuente de empleo local. Posteriormente, se capacitó a personas locales de la comunidad que mostraron mucho interés y participaron en la construcción. Me presenté como ayudante para construir la infraestructura de todo esto aquí. Iban a capacitar un personal de aquí, del mismo pueblo, para dejar a cargo en la planta. También me siento satisfactoriamente con el trabajo, más que todo, porque es un trabajo seguro que tengo y un trabajo estable. Y esto se debe a los usos productivos con electricidad. Crean un nuevo ambiente de generación de empleo, de exportar sus productos, de poder mostrarse. Tienen algo que ofrecer y están girando la economía. Y esa satisfacción se vuelve tan personal que uno ve, dice, ¿dónde es el siguiente paso? ¿Dónde más podemos hacer? ¿Qué más se tiene que hacer? ¿Qué otras cosas podemos investigar y desarrollar para justamente dar ese beneficio a las familias que más lo necesitan y poder crearle condiciones de vida mejores y productivas? No necesitamos más lamparinas porque tenemos energía solar. ¡Gracias! 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 Gracias.